Música Buenos días, estamos en Tafí del Valle, en la Escuela Agrotécnica y vinimos con una delegación de la Facultad de Ciencias Exactas a traer nuestra oferta académica del ingreso a la facultad. En ese sentido, estamos muy contentos porque hemos tenido un cálido de recibimiento de las autoridades de la Municipalidad de Tafí del Valle, de los directores de la Escuela y del estudiantado. Hemos venido a ofrecer las carreras de la Facultad de Ciencias Exactas a toda la comunidad del Valle. Nuestra alegría es haber encontrado muchos jóvenes estudiantes del secundario que están interesados en seguir carreras de Ingeniería y Licenciaturas en el Valle. ¡Exactas en el Valle! ¡Gracias!